Yo pienso que soy un cubano sumamente privilegiado porque cuando yo era muy joven tuve la suerte de conocer en persona a Fidel Castro porque él fue al lugar donde yo nací a ver la situación del barrio, un barrio muy pobre, muy pobre. Es profundamente difícil que yo hubiese podido hacer si no hubiese existido la presencia, la vida, el legado de Fidel Castro con relación a las artes, con relación a la cultura. Porque también yo he tenido la posibilidad de dar vuelta por el mundo y vernos a nosotros a cientos y miles de kilómetros. ¿Y quién ha sido el autor intelectual de todo eso? Un hombre que se llamó Fidel Castro, que no va a fallecer nunca. Gracias por ver el video.